y no probaste buscando a alguien que te haga la mezcla y master pro y por ejemplo sí boludo sí 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 tengo ahí todo ya por ejemplo este mes va ahora en las vacaciones me puse a buscar muchos lo que hacen estilo mezcla y master lo que hacen son los que son big banker editores de vídeo así estilo manga busqué un montón y para el de su cuna planeo hacer algo o sea lo mejor del canal lo mejor de mi rap calculo que va a ser por el momento por lo que va desde lo mejor que hice pero no te cobráis obviamente todos te van a cobrar bueno escuchemos esto gente a ver Sunji wo versus la estatua de dios rap el reinicio solo level y MC Norian para Norian recién van tres capítulos recién van tres capítulos para un toque ah no igual el darky bar abarcó hasta ahí no no abarcó más el darky con el manga abarcó mucho más letra MC Norian edición de vídeo el gran baiser master snowy the game beat por el hércules miniatura por vector a ver a ver a ver de hércules el beat bien lo habrá comprado supongo no ah no el chabón no está en el postify o si no entonces no compro el beat exprimí todo el juego de ese anime si yo voy a esperar que esté un poquito más avanzado y luego de hecho planeo hacerlo desde desde ahora con los animes que van saliendo y eso ir haciéndole el rap a medida de que van saliendo los capítulos y una vez que salgan todos los capítulos ha sido con el rap narrado obviamente voy a tratar de de meter gente que hagan voces un estilo el cava a ver cómo sale bueno escuchemos esto gente el pianito pianito sat qué pasa es un rap sat melodía sat en un lugar de seúl a sur de corea existía alguien que despreciaba su débil fuerza tan embarazoso llamarse a sí mismo casador por supuesto que su cuerpo soportaba el dolor Hago esto porque me gusta, lo hago por mamá Como una persona sin talento me tuve que conformar Convirtiéndome en un cazador más Aunque no era lo que quería Conocido como el más débil del mundo Volviéndome una burla a mi alrededor Yo soy culpable por mi debilidad De acuerdo, entonces vamos a entrar a la más porra Voy a dar lo mejor hoy ¿Por qué no dejas de ser cazador? Hago por diversión, pero en realidad no tengo más opción Todo parecía tan fácil, pero se encontró otra entrada Se realiza una votación, el resultado empató Tenía la última palabra por mi hermano y por mi madre Yo voy Conocido como el cazador más débil del mundo Tan perdido, un rango E no puede avanzar No lo hace porque él quiera Lo hace por su mamá Solo quiere una oportunidad Tienes que hemos estado caminando Cerca de 40 minutos, el tiempo se está acabando Llegamos a la habitación, pero hay algo extraño Siente como si alguien te estuviera observando Número mandamiento, adoren al Señor Segundo mandamiento, alabren al Señor Tercer mandamiento, prueben su fe Yo me quedaré, no mires atrás Al menos seré el único que morirá No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Si solo tuviera otra oportunidad Fue un sueño, un hospital Conocido como el cazador más débil del mundo Pero subirá de nivel por su mamá Por su hermana no les fallará Para God Está bien Está bueno, me gustó Varias partes están bastante buenas Y otras como que... Como que le faltó Como que le faltó más tiempo para hacer el tema bien Hay muchas partes donde la letra como que... Hubiese... La hubiese pensado un poco más Hubiese quedado un poquito más God de la letra El tema del flow está bueno Tiene el estilo... Bueno... Característico del MC Norian Tiene esa voz melódica de fondo Y tiene la voz melódica al terminar unas que otras rimas Por ahí... Por ahí... Por ahí... El dolor No... 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 Para mí hubiese... Hubiese esperado un poco más Y hubiese tratado de hacer un poquito mejor las rimas El tema del flow está bien El MC Noria Me gusta, me gusta el flow que tiene El estilo de ir variando Como hace el atlo Y variando el tema de rap Con melodía Che, no, y los dos temas de Iván Que mandé a recomendación No los agregaste a la lista Por algo será, bro Ah, no, pero Acá no lo agregué ¿Por qué no lo agregué? No lo habré agregado por el tema del tiempo Porque cuando lo estaba agregando Me di cuenta de que iba a estar toda la noche Reaccionando a los temas Y todavía falta reaccionar A los capítulos de anime Que no sé si voy a reaccionar solo a Mushoku Tensei Y mañana reaccionaremos Al de solo leveling Pero ya me... Ya voy a... Ya voy a ver Supongo que reaccionamos los dos No falta nada El comienzo no me había convencido Pero el resto está bien Sí, tenés razón La verdad que el comienzo Muy floquito Para mí el tema de esas pronunciaciones Le bajó mucho la calidad al tema Esa pronunciación de quería Porque no era lo que quería No Se fue muy arriba No era lo que quería Se hubiese ido más abajo Hubiese mantenido el ritmo Y ahí quería Lo hizo... Calculo que lo quiso Rimar con debilidad O con quimier Estaba remando Dibilidad No sé con qué rimó Dibilidad Entonces vamos a entrar En la mascorra Voy a darnos mejor hoy Porque no dejas de ser cansado Rando por diversión Pero en realidad No tengo más opción Todo parecía tan fácil Pero... No voy a hacer todo Menos chambear Tomate helado Le estoy hecho pija De tanto chambear hoy Se encontró otra entrada Al hizo una votación El resultado impactó Tenía la última palabra Por mi hermano Y por mi madre Yo voy Como si no Se me estoy durmiendo 6 horas Antes de ayer Me dormí 6 horas Ayer Dormí 6 horas Y me levanté Derecho a laburar Y hoy No sé si voy a dormir 6 horas también Entre las 6 horas Que estoy durmiendo Y la monster Que estoy tomando Me voy a cagar Muriendo Esas melodías Quedan bien Quedan go Acá en la parte Esta de De narración De narrar el capítulo Lo siento muy flojita La letra Como que no me Transmite bien El tema Del capítulo Y encima Agregó manga Cuando ya está el anime Tiempo se está acabando Llegamos a la habitación Pero hay algo extraño Sientes como si alguien Te estuviera observando Un primer mandamiento Adoren al señor Segundo mandamiento Alaben al señor Yo entre esas dos frases Hubiese hecho solo una Porque señor con señor No me convence No vea A qué hora tenés que ir A chambiar Y yo me tengo que levantar Entro a las 8 y media Me tengo que levantar Tipo 7 y media No y me recomendás Algunos de tus raps El último de Utah Y bueno Acá los Los pagine Estos te recomiendan El de Chaketrix Que fue el que Mala pegador En esta semana Hijo de mil El de Utah Es más trabajado Pero como que Le re un toque Al Miximaster Así que no me terminó De convencer mucho Pero el de Utah Me gusta Me gusta como quedó O si no La macro De Pilares Donde aparece El Círmicos O la La de Villanos También La macro De Villanos También God Esa la hice Hace bastante tiempo Y hasta ahora Es lo mejor que he hecho Una vez cuando me hizo Una maratón De Naruto Tuve toda la noche En la maratón Y otra vez Hice lo mismo Pero con Yu-Gi-Oh Yo en sus tiempos Hice una maratón De One Pee Me vi No sé si 30 capítulos En un día Casi me muero Esa me gustó Esa me gustó Esa estuvo bien Bien estructurada Hasta ahí estuvo bien Después de que repitió El no quiero morir No quiero morir No quiero morir Si solo tuviera Otra oportunidad Fue un sueño Un hospital Conocido Ahí como que faltó Un poco de la trama Nosotros somos del Señor Le están rezando Al Señor equivocado Yo me levanté un día A las 6 de la mañana Y en 24 horas Me vi 350 capítulos Pará ¿Cómo hacía? No te da ni el tiempo De los capítulos Hijo de puta Si va a mentir Mentí bien Son como 20 minutos Por capítulo 20 por 350 ¿Cuánto da? ¿Cuántas horas da? Todo bien Me gustó Puedo mejorar una banda Del MC No vería Pero la verdad Va re bien Suena bastante bien ¿Cómo hacía? No eres